Buenos días, mi nombre es Mayela Peña y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre la amibiasis. La amibiasis es una infección intestinal mayormente causada por el parásito microscópico llamado entamoebistolítica. Nosotros podemos contraer este parásito al ingerir alimentos o beber aguas contaminadas con el parásito, en fase latente o en fase quística. Este luego que eclosiona pasa a ser trofosoito o parásito activo, que mayormente se alberga en el intestino grueso, causando úlceras. No obstante, este puede diseminarse hacia otros órganos como serían los pulmones, el hígado, el cerebro, entre otros. Nosotros contraemos este parásito en todo el mundo. Podemos contraerlo en todo el mundo, pero hay mayor riesgo de casos en lugares con salubridad deficiente. El parásito se puede propagar mediante el fertilizado hecho con desechos humanos, al ingerir agua o alimentos contaminados o por medio del contacto bucanal. Como ya dijimos que este se alberga en el intestino grueso, el intestino primitivo es derivado del endodermo, y este se divide en tres segmentos, que sería el intestino anterior, el intestino medio y el intestino caudal. El intestino medio y el caudal contribuyen a la formación del recto, el colon y el ano, mientras que el intestino medio, este forma el intestino delgado, el colon ascendente y la mitad del colon transverso. Estas estructuras son irrigadas por la arteria mesentérica superior y durante la sexta semana de gestación, este colon se hernia, es decir, que sale de la cavidad abdominal y luego gira 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, y llega a su posición final en el interior de la cavidad abdominal durante la décima semana de gestación. El intestino caudal forma la mitad del colon transverso, el colon descendente y el colon sismodeo. Estas son irrigadas por la arteria mesentérica inferior, y durante la sexta semana de gestación, la porción más distal del intestino caudal, llamada la cloaca, esta es dividida por el tabique urorrectal en seno urogenital y recto. El conducto anal distal ectodérmico es irrigado por la arteria pudenda interna, y este es dividido del intestino caudal por la línea dentada. Anatómicamente, el intestino grueso es el último tramo del tubo digestivo, y este oscila entre los 1,5 metros de longitud. Este comienza en la válvula iliocical y termina en el ano. La primera porción se encuentra en la parte inferior derecha del abdomen. Posteriormente, es trasciende hasta llegar a la parte del hígado, denominándose colon ascendente. Luego atraviesa el abdomen, denominándose colon transverso. Posteriormente, se dirige hacia abajo, denominándose colon descendente, hasta llegar a un área denominada sigma, que éste se denomina colon sigmoideo, que luego de éste pasa el recto y el ano. La función específica del colon ascendente y el colon transverso es la de absorber agua y electrolitos, como serían el sodio y el potasio. Y la función del colon descendente y el recto es la de almacenar la materia fecal hasta su expulsión por el ano. Tanto el recto como el intestino grueso están formados por varias capas de tejido. Desde la más interna, ésta se denomina la mucosa, que aquí se encuentran varias grándulas productoras de mucosa. Ésta está revestida por una capa denominada la submucosa. Posteriormente, vendría la capa muscular, que ésta, al contraerse, permite el avance del contenido del tubo digestivo. La capa más externa es denominada la cerosa. En cuanto a la irrigación e inervación, el intestino grueso está irrigado por arterias rectales y arterias marginales. No obstante, se divide en colon derecho y en colon izquierdo. En el colon derecho, que éste constituye el ciego, el colon ascendente y la mitad del colon transverso, son irrigadas por la arteria mesentérica superior, que las arterias que lo constituyen son la arteria cólica media, la arteria ileocólica y la arteria cólica derecha. En cuanto al colon izquierdo, que sería la mitad del colon transverso, el colon descendente y el colon sismoideo, es irrigado por la arteria mesentérica inferior, que las arterias que lo constituyen son la arteria cólica izquierda, las arterias marginales y las arterias rectales superiores. La inervación está dada por los ganglios mesentéricos superiores e inferiores. La mayoría de los nervios siguen el trayecto de la irrigación. No obstante, la inervación se divide en inervación extrínseca e inervación intrínseca. La inervación extrínseca del tubo digestivo. El componente autónomo está dada por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso parasimpático inerva y estimula activo y digestivo, tanto en su función motora como en su función secretora. Esto gracias al nervio vago, que como ya sabemos, éste nace en el encéfono. En cuanto al sistema simpático, éste viene dado por el nervio pélvico, que éste nace en la médula espinal. El cistrínseca del tubo digestivo éste tiene tres componentes, que serían las células intersticiales de Cajal, el plexo mientérico de Meissner y el plexo de Abrebach. En conjunto constituyen a la formación del llamado cerebro intestinal, que éste tiene alrededor de 8 a 10 millones de neuronas, que ésta es la inervación intrínseca. En las células de Cajal se encuentran el azul mucosa, en íntima relación con las fibras musculares circulares, por lo que tendrían una función de marcapasos de ritmo intestinal. Estas marcaciones en el estómago oscilan entre las 3 por minuto, mientras que en el intestino grueso, sus oscilaciones son de entre 8 a 10 por minuto. Podemos decir, en la ubicación topográfica, el ciego y el colon ascendente se encuentran entre la fosiliaca derecha y el flanco derecho. El colon transverso se encuentra en el mesogastro. El colon descendente se encuentra en el flanco izquierdo, y el colon ascendente se encuentra en la fosiliaca izquierda y en el hipogastro. En el hipogastro también se encuentra el recto. La fisiopatología. En las especies entamoebistolíticas se presentan de dos maneras, en fase quística y en forma de trofosoito. En forma de trofosoito. Estos se alimentan de bacterias y tejidos, y estos invaden la luz y la mucosa intestinal. No obstante, estos se pueden propagar hacia otros órganos. Este existe con mayor frecuencia en las heces líquidas, por lo que un poco tiempo después del cuerpo, fuera del cuerpo, estas serían destruidas. Y si se ingieren, estas serían destruidas por los ácidos gástricos. Algunos trofosoitos que se encuentran en la pared colónica, se forman quistes, y estos serían expulsados a través del ano. Los trofosoitos se adhieren a las células epiteliales del colon, y a los leucocitos polimorfonucleares, causando una disentería, un cosantino lento, aunque con escasos polimorfos en las heces. Los trofosoitos también liberan proteasas, que estos degradan la matriz extracelular, permitiendo la invasión de la pared colónica, y sectores más profundos. En forma de quistes, estos pronominan las heces formadas, y este puede resistir a la destrucción de agentes externos, por lo que nosotros podríamos contaminarnos con ellos, al ingerir alimento o comida contaminada. Las alteraciones escritas en las colitis amebianas, van desde un engrosamiento de la mucosa, hasta la formación de micro úlceras en la submucosa. Aquí se encuentra la mucosa inflamada, edematosa, con isquemia, y esta puede realizar, y puede ocasionar una perforación de la pared colónica. Muy raramente existen lesiones de tipo masa o ameboma, que se pueden confundir con una neoplásica, y causar síntomas obstructivos. Como ya dijimos que los trofosoitos, se adhieren a las células epiteliales del colon, esta mayormente respeta la capa muscular, y se adhieren, sería en la submucosa, y dan una forma característica de botón de camisa. Las personas que padecen de amibiasis son asintomáticas, aunque liberan cristes de forma crónica por la hece. Algunos de los síntomas que ocurren con la invasión tisular son, flatulencia, pérdida de peso e inapetencia, dolor a la palpación en el hígado y en el colon ascendente, y la disentería mediana, que ésta se caracteriza por la expulsión de heces, con mayor frecuencia, con mocos, sangre, o trofosoitos vivos. En cuanto al cuadro clínico sintomático, tendríamos la amibiasis intestinal y la amibiasis extraintestinal. En la amibiasis intestinal, luego de ocurrir lisis celular, la invasión de mucosa y submucosa, isquemia, necrosis y perforación ocurren. Las denominadas úlceras, como podemos ver aquí, las úlceras en forma de botón de camisa, las úlceras eritematosas y los granulomas amibianos. En cuanto a la amibiasis extraintestinal, se puede ocurrir un absceso hepático necrótico, gracias a la formación de pus en el hígado. Posteriormente, por contiguidad a esto, ocurriría el absceso pulmonar, que mayormente se da en la base del pulmón derecho, y menos frecuente por diseminación hematógena a través del cerebro, causando un absceso cerebral. Realizar el diagnóstico microbiológico, para ver si existen trofosoitos, trofosoitos vivos o quistes. Se realizan las pruebas cropológicas, pruebas de imagen, como aquí podemos ver, como se realiza la colonoscopia o sigmoidoscopia, y las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas son positivas en el 90% de la amibiasis extraintestinal, en el 70% de una infección intestinal activa, y en el 10% de una infección no activa. Debemos recordar que el diagnóstico de las heces, estas pruebas van a salir negativas, si se trata de una amibiasis extraintestinal. En la amibiasis se debe diferenciar de muchas patologías, como sería, como sería, en un colon irritable, en el colon inflamado, o las infecciones causadas por salmonella, shiguela, entre otras. La valantidiasis también da un cuadro muy similar a la amibiasis, debido a que esta cuadra está a forma úlcera. El absenso hepático, o el ameboma, debe diferenciarse de una carcinoma secal, de una tuberculosis de la misma localización, o tumores. En cuanto al tratamiento, en los fármacos de primera elección que se realizan, que se usan para el tratamiento de la amibiasis, serían los nitroimidazoles, que estos serían los timidazoles y el metronidazole. Estos parásitos no han demostrado resistencia a estos fármacos. Y los fármacos de segunda elección serían los derivados de la dihidroimetina, que es el derivado sintético de la ametina. La cloroquina, que ésta se concentra en la vía biliar, y se usa como adyuvante de otro amebicida. Debemos evitar la cirugía, debido a que esto no mejora el pronóstico, no mejora la recuperación del paciente. Debemos, una cambiaría, si se trata de un diagnóstico dudoso, de una respuesta tórpida, es decir, que la fiebre no mejora, u otros síntomas no mejoran, o si se trata de un peligro inminente al pericardio. Aquí sí se debe realizar una cirugía para mejorar el pronóstico de la vida del paciente. En cuanto a la prevención, debemos recordarnos las manos frecuentemente, antes y después de comer, no beber agua, antes de hervirla, o sin que esta agua sea filtrada. Y debemos lavar los alimentos. Muchas gracias.